Aparente calma, día cotidiano, distribución de medios, inicia una jornada, la posibilidad de un accidente existe. Así transcurre el proceso en el que los linieros de la unidad básica eléctrica del municipio de Cienfuegos realizan el laboreo cotidiano. La introducción de técnicas para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo se mostró como parte de las acciones por la jornada nacional que hasta el 30 del mes en curso se desarrolla en el país. Esto es una nueva técnica que se está implementando en todo el país, en todas las empresas de la unión eléctrica del país y consiste en un sistema anticaída, un sistema que está compuesto por tres técnicas anticaídas y dos técnicas de rescate, fundamentalmente para evitar las caídas a diferentes niveles en las labores que realizamos en la unión eléctrica. Hombres experimentados tienen la misión de conjugar valentía con destreza y enfrentar los peligros. Hoy en día con esta técnica nueva que se nos está introduciendo, que todavía faltan provincias por terminar de acatarla, no debemos de tener accidentes. Una técnica muy buena y es un trabajo que realizamos prácticamente nosotros a diario y con trimar lo practiquemos yo creo que sería mejor que ni que Dios lo quiera el día de mañana tengamos un accidente, que debemos de estar preparados siempre tomando las medidas de seguridad, los que más medidas tomemos nunca andan de mal. Antiguamente se trabajaba sin nada de eso, era golpe de fuel y sube y patinaste, te coge la corriente, esperamos que no tengamos ningún accidente, una técnica que todo el mundo debía actualizarse en ella, hasta ahora no va bien a nosotros. Más de 10 años sin accidentes fatales avalan la trayectoria de los trabajadores de la electricidad en Cienfuegos. Indicador que destaca la importancia que confieren a la seguridad en su quehacer cotidiano. Guillermo Martínez López, Notisur.